Israel asegura que 300 palestinos armados murieron en la operación en Rafah. Esto es lo que se asegura desde el portavoz de Israel. Israel asegura que unos 300 palestinos armados murieron en la operación de Rafah. Como les decía, el portavoz israelí de Dirección Nacional de Diplomacía Pública, David Menzer, afirmó que estamos utilizando un número limitado de tropas en esta operación dirigida por inteligencia para distribuir a Hamás y traer a casa a nuestros rehenes en Rafah. Puedo confirmar informes de que significativamente las tropas tienen control operativo del corredor Filadelfia. El estrecho corredor fronterizo entre Egipto y el corredor ha sido el salvavidas de Hamás. Hasta ahora hemos eliminado a unos 300 terroristas en Rafah, algunos de los cuales se escondían bajo tierra. Combate cuerpo a cuerpo, condiciones muy, muy difíciles. Hemos perdido a nuestras tropas. Mencionaban ayer tres de los soldados que han asegurado estar gravemente heridos, pero también han encontrado decenas de lanzadores cargados y listos para disparar. Cohetes, pozos de lanzamiento con cohetes y morteros nuevamente cargados y listos para disparar contra Israel, justo frente a la frontera de Egipto. Repetimos, esto lo dice el portavoz israelí. ¡Gracias!